y según esto ya estamos en directo así que hola mis gronlites sean bienvenidos a este nuevo capítulo de mario luigi superstar saga en el episodio pasado pues estuvimos haciendo varias cositas teníamos que conseguir el refresco para salvar a la reina judía que estaba un poco mamadísima por algo y pues nos pidieron el refresco monstruo refresco legendario no estoy solo me acompaña una loli y un este persian de la lola quiero saber este qué tal está yendo el directo para los que me están mirando bueno el anuncio se ve exquisito al menos algo es algo eso quiere decir más boni para amor como que me interesa olí dice fercha que tal fercha se ve todo bien se ve bien bonito está bien va muy bien me pide encontrar judías blancas judías tintas y judía rosada ya sólo como judía blanca se ve bien gracias gracias a ver el mapa por acá se ve que hay cosas por el otro lado también así que vamos para allá a ver que nos encontramos en este sitio tan demoníaco va a subir un poco el volumen porque lo tenía casi inexistente y luigi se picó la nalga pero si estamos en el calabozo del súper sé que pueden ver de fondo de la pared pero eso es eso es falso o una de esas peras brillantes se escapó pero el ladrillo vean cadenas que estuvo encadenada y ahí por la entrada hay un ogro enorme con un pate protegiendo que de que salgamos no va a bonquear si intentamos salir de donde carajo habrá sacado el ogro es mi pregunta no lo sé la verdad del presupuesto no que era del otro coso wey entonces eso quiere decir que el súper siempre tuvo dinero para darme el sueldo siempre lo tuve si iba a ser del otro coso pero lamentablemente no sé qué pasa no sé si es la computadora o el internet que no soporta en el directo del age of empires así que venimos aquí con mario y luigi que es divertido hola ánfaros por cierto y chao hola ánfaros por cierto y chao no el miedo estamos de cada uno estoy súper tenemos frío y hambre sí la verdad es que sí que tengo hambre vamos a eliminar una vez por todas estas peras judías haja He venido a este sitio para contarles las formas a Lola y Gala De Shuppet, Banet y Mega Banet No puedo, de hecho No quiero abusar del poder No, no, no abusaría de mi poder Ya sabía de eso Dice Anforo, ya sabía yo que ibas a seguir con eso Y si hablamos de cosas no más interesantes Porque tampoco el juego puede estar respecto a la situación Pero se ve más que ver con el directo Por ejemplo, todos los Shaggy se ven bastante monos Y ahora no han muerto ¡Una color purpurita! O juego favorito de Mario y Luigi ¡Ya! No me interesa que sea de calabozo Pues sí, a ti no me interesa porque tú no estás en un calabozo Mira, mira De aquí, aquí tengo la cadena Que no suena porque no tengo la fuerza como para levantarla Y hay una pinche bola de metal en el suelo Puedo moverme Pero es como que tengo que ir a arrastrar, no jodas Y de nuevo no la escucha Andy, no me importa Una mega con formas a Lola Y Ampharos responde que es Shaggy Bueno, entonces cuéntanos de Andy ¿Cuál es vuestro juego favorito de Mario? Exacto Me pregunto si siquiera tendrán algún juego favorito No me diga que eso Quiero decir Ah, todo el mundo va a jugar un juego de Mario En algún momento de sus vidas, ya Como el único O sea, hasta yo Yo que soy una de los gamers De jugar un juego de Mario Ok, supongo que aquí ya tengo que venir con Luigi Para jalármelo al infierno A ver, ocupo que Luigi haga la chiquición Oh, Ampharos dice que le guste al Mario Kart ¿Hay alguno en específico que te gusta? Ya que ha habido varios Yo personalmente soy un fan del Mario Kart 7 No, se me acabó el tiempo Run, bitch, run ¿Cómo va a un bitch, son? Ya la cagué F No, F A ver Tengo que... El de la Wii, dicen El de la Wii No se muere del de la Wii Yo tampoco me estoy ¿Se muere el de Mario Kart 8? Creo que sí Vamos Mario Corre con todas tus patitas Y tenemos la juba blanca, por fin Hey, bien hecho ¿Juba duva? Juba duva ¿Tú, eh, tú no tienes un poco de hecho del Mario? Yo Eh... Honestamente voy tirando un poco más a los Mario Party Aunque sean rompeamistades ¿Ves? A quien no le gusta un buen rompeamistades La pregunta ofende ¿En serio? Mario RPG Mario RPG ¿Qué es de ahí? Ahí no había un botón Yo sepa, no Eh... Ah, no me caí Luis, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos ¿Por qué llaman ustedes? Ah, bueno, sí se caí al final Ah, bueno, sí se caí al final Ah, you fucking disgrace Ah, por encima de encarcelados Teniendo que cuidar del feo Es que un por encima de encarcelados Teniendo que levantar al feo de la bola Increíble Exacto Pero no, eso no funciona así Ah, bueno Sí puedo saltar encima de estos cosas Yo pensaba que al tenerlo en las citas no podía ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? Es que me arriesgó a la ley Y me di el abuelo que me tenía en caer No, me caí ahí Y me quedé de inconsciente Pero yo me desperté Ya, ya Le suele pasar Muy como a Dori con sus pérdidas de memoria corto plazo Ah, ¿Puedes culparme? Es la primera vez que estoy encarcelado Acostumbrate No Me estoy acostumbrate, güey Ah, me envenenaron a Mario ¿Qué triste? No ¿Qué? ¿Qué te ha hecho pasar en el super? Ah, lo normal Sabes, negociaciones de sueldo Encarcelamientos por Navidad Robamiento de regalos Lo típico No F Venga, que se puede Super, total No Si tú no puedes decir lo que es el super El super nomazo está a ti Eh ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, lo haría ¿Qué? Sí ¿De veras lo cuestionan? Si, Shauna está escribiendo Significa si nos va a dar una biblia Ok, entonces Entonces lo voy muteando Vale, sí, es buena idea Let's go No, no lo muteen Aparezco a los ojos con vestimenta medio divina y libro a Naoki y Arca Bienvenido Ryoichi Por cierto No sé si ya estabas Pero bienvenido Sí, sí estaba Pues bienvenido de nuevo Gracias, Dali Bueno Lo niego Pero no dijo Hola Entonces no lo respeto Bien, Leli ¿Qué vas a hacer, Fercha? Jugar Pokémon Skull Suerte Disfruta, Fercha Mucha suerte A ver, ¿en qué? En que estamos Ah, sí Voy a pasar esta tacita que tengo por la puerta de Asia Si lo hago y lo hago, me creo Gigi A intentar completar la death solo Justo llego Hola, Riu Manco, le fallaste con el martillo Me pregunto con cuánto delay este estará la wea ¿Sí? No, 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 no Me aviento el cráneo Romper cráneo siempre es la mejor opción Obviamente Sí No, si quieres te posa unos trabajitos al super guiño guiño Ah Gracias este Optopic por el follow Corazoncito para ti Optopic Ah, esa postura Esa postura Hola Mr. Z también, bienvenido Excuse me, ojalá fuera tan sencillo eso Yo me iré a dar clases mientras veo el directo Y hasta que tiene jaulucha ya no se deja engatusar tan fácilmente por ese tipo de cosas Así que estamos jodidos Y Andy mandó un montón de fozis aplastados Bonkis ¿Cómo estás Arcanale? Mejorándome del fracaso de antes Y Ánfaros pasando los fozis tristes Oh, te entiendo Las evoluciones complicadas, F. No le pegue tan fuerte. 350 capturados, ánimo, Fercha, tú puedes. ¡Se puede! ¡Si estos dos pudieron hacerlo, tú también! Exacto. Tú puedes. Tú puedes, Fercha, yo sé que tú puedes conseguir esos 50 que te faltan. ¡Ey! Es un buen progreso, la verdad es que sí. Y en clases me refiero a jugar al Treehouse. ¡Ah, bueno! Creo que es el último juego de Fire Emblem. Vamos por este lado primero. Soy la sepanieta del Gran Sarmiento. Y esta es mi habitación. ¿Cómo se os ocurren tras impermiso los aposentos de una dama? Bueno, ya que estáis aquí, os contaré algo. Joder, ¿en serio? ¿Un por encima nos va a dar la charla? ¿Os habéis fijado en estas marcas del suelo? Las marcas indican el lugar donde se encontren las judías. Si el verde escaba la tierra en una marca, una judía saltará a la superficie. Hay un total de 5 judías escondidas. Si encontraréis las 5, abriréis la siguiente puerta para vosotros. Ya lo he estado haciendo antes de que me lo dijeras. Porque con las judías se pueden hacer cosas muy opes. Hay que tocarse las narices, Andy. Aún por encima que entramos sin su consentimiento, nos da la cháchara. Vamos a encontrar, de hecho nos van a dar los mejores ahí, una de las cosas más chetas de la wea. Con usted, un viejo conocido. A mí se encontró a las 5 judías. Buen trabajo, chicos. Si veis más marcas como estas en el suelo, no se les dicen excavar. Por cierto, ¿cómo se ha estado viendo la wea? ¿Se ha estado viendo bien? Hasta mañana. Fue el fluido. 60 FPS es... Bueno, 30 FPS, porque no tengo lo de 60. A ver, este le digo de manera fracástica, pero se está yendo bien. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Yo voy a curarme por las dudas. Bueno, estamos presentando juegos favoritos de Mario. Se ve bien influido. ¿Cuál? Oh, no. Digo el otro que de Chao. Oh, goodness. Here we go again. Se ve perfecto y somos 8. Gracias, Ánfaros, por la información. Diría que me jodan. A ver. El juego con el que más tiempo he gastado es entre... He jugado en los dos juegos de Mario, así como Mario regulares, que se habían jugado dentro de ese, el New Super Mario Land, y el 2. Y el que ya quedan son mis favoritos, pero también jugué en el Mario Kart 7. Es Richité. Y... Te leímos. Le enseñó a Naoki cómo usar hachas y montar wyverns. A ver, Andy, ¿qué es lo que dijo a Chao? En su Biblia. Prepárate, oye, te voy a ir tan solo. Mira, mira, me voy a preparar. Prepárate psicológicamente, antes de nada, ¿eh? Ok. Ok. Super historia. Antes las personas creían que los Super serán originarios de la isla de Kwami, como guardián secundario de Tapu Fini. Au. No sé, no, no sé. Obvio, ok. Todos son neblas, pero esto se desmentiría que los Shoppers de Alola encuentran en toda la isla pescando, ya que siempre están en el mar, pero normalmente se encuentran en la isla Meli Meli. Ok. Entonces, supongo que los Shoppers de Alola son agua fantasma o agua y no fantasma. Ok. Ah, deletie al gusano. Perfecto. Otoppy dice Didi-Di-Di. Oh, Ferch atropelló un mapacho con su bicicleta. Ahora no, aquí es la reina cheta de las hachas. Ah, se respira que sí. Tampoco un ciso de agua, no es para bien escudo. Oh, madre. Sí, fantasma agua. Fantasma agua. Ah, es verdad que tengo que achuchar al pobre Mario. Una judía tinta y un montón de corazoncitos de Otoppy. No, Otoppy ya lleva rato aquí. Dijo un hola más temprano, antes de la Biblia. Sí, hijo de paro, Otoppy. Creo que solamente me falta una fruta de estas. Creo que debería estar en este lado. Dios Arca y sus teclas. Oh, perdón. Teclas siendo destruidas. ¿Cuáles teclas? No, ya se refiere que se hacen el clic, 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 clic. Clic, 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 clic. No se escucha. Ah, se escucha el cliqueo. Imagino que sí. Lamentable. Matemos a estos árboles del diablo. No, Luigi, envenenado. Nice. ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? A ver, estéticamente tenemos aquí el salón. ¿Seis, siete? A ver, aquí tenemos el salón. Para allá serviría, antes era el comedor, pero ahora ha quedado un espacio bastante grande para el perro, donde está la lavadora, etcétera, la cocina. Luego estaría un cuarto, otro cuarto. Luego también habría otro y un baño, así que sí, siete. Hay siete habitaciones. Siete habitaciones. Tranquilo, Shao, no tienes que explicar las habilidades, ya las conocemos, obviamente. Sí, sí. Tranquilo. Y en mi caso, a ver, tenemos la sala, pero la sala está conectada con el comedor, y el comedor está conectado con la cocina, entonces todo eso diría que es una sola sala, una sola habitación, y de ahí tenemos dos baños chiquitos y dos habitaciones como cuarto, entonces tenemos cinco, cinco, cinco habitaciones. A ver, aquí podemos girar, un item, un jarabe. Ah, no me digas que la última judía estaba por estar. Ánfaros le está dando algo. Ánfaros le está dando una embole, en su propio asiento. No hay ten acá. Mmm, ahí estás todo el bigote, güey, ti desde el cuento de esos abuelos o bigotes. El bello moustache. Y también los críticos, sirven para descuentos y críticos. Necesito, digas, fue el... Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que buildearte como bravo. Exacto, exacto. Hay que parme bigotes. Digo, bigote. Sí, imagínate, tan solo ahora un vestido con ropa de Mario, listo. Hostia, de hecho, soy capaz de ver. ¿Cuánto dinero hay en estas cajas? En teoría, la última, aquí está la última. Una juba rosa. Juba dua. Juba dua. Si nadie tiene ni la menor idea de por qué hacemos eso, Sonic Zombie, mejor parodia de Sonic que existe en YouTube. Juba dua. Bueno, los últimos momentos de vida de una persona fueron escritos ahí. Bueno, literalmente habrá muerto así, triste traje. Tome, señor. Increíble, habéis conseguido los tres tipos de juba. Pasad y seguid vuestro camino. Bien, porra, por fin el camino está libre. No podíamos pasar por aquí, así que decidimos escondernos y esperar. Date prisa, venga, arriba, vamos, venga, vamos. Y ahora Xiao dijo el diseño de su shopper a Lola. Ok. Oh, items, cosas. Oh, por ahí había algo. Puedo ir por aquí, ¿verdad? Sí. Debe haber algo por acá, no puede ser solamente un camino. ¿Ah? Ah, ok. Entiendo lo que quiere hacer Xiao. Quiere, creo que quiere que Xiao sea un Pokémon a los Relicantoclan para que vive en la, en la parte de profundidad del mar. Mmm. Ok. Debe haber algo ya que siempre está bajo el agua. Va a sonar un poco tétrico. Bueno, yo siempre le quería más cosas así de las profundidades. Sí, ¿sabes que Xiao Xiao tiene mis seguidas provocadas? ¿Verdad? ¿Y sabes qué? Me, me, aunque no hay cambio con demasiado dudas. Vamos a, a lo llegan, a lo más que había, o sea, que es el juego. Por eso sí, lleno. Pero de por sí, los tipos de fuego ya podían sobrevivir en zonas frías, como se mostró con anterioridad. Entonces, me gusta el diseño de Xiao Xiao. Va un caracol y derrapa. Va un barco de vela y se apaga. Va en dos y se cae el del medio. Me llamo Riseñor. Soy el fundador de la bodega y famoso fabricante del refresco Jiji. Así que soy toda una leyenda viviente. Lo que veis aquí es el auténtico y único refresco Jiji. Adelante, adelante, atreveros con el refresco. Probadlo. Si bebo eso, empezaré a hacer Jiji. Tal vez. El refresco, o sea, es el resultado de mil años de esfuerzo. Le he contado tantos chistes para que madurase lentamente. Este brebaje es muy preciado para mí. Aprovecharé los poderes de este refresco tan especial para daros vuestro merecido. Un Dudes Trois. Ese no es un refresco cualquiera. Nosotros no pudimos hacerle frente antes. Observar cómo crece el refresco. Mira cómo se eleva. ¡Es un monstruo! ¡Oh, refresco! ¡Oh, es precioso! ¡Precioso! ¡Oh, sí! Parece que se está excitando. Sin embargo, tras mil años de chistes, este refresco tiene mucho más poder del que podéis imaginar. Disfrutar al máximo del cuerpo y el aroma del refresco. ¡Buen apetit! ¡Oh, mil años de chistes malos! ¿Cómo has podido vivir, compadre? ¡Ostia! ¡Aja! ¡Me fallé el... ¡Mato a Bousser! ¡Sí, mató a Bousser y al otro! ¡No son importantes para la trama! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Pam! ¡Pam! ¡Nice! ¡Bien! ¡Le rompí el escudo! ¡Aja! ¡Sicópata! ¡Aja! ¡Me pegó igual! ¡Qué triste! ¡Muere, bastardo! ¡Nadie se va a llevar mis papas! ¡Bong! ¡Aja! ¡Ajá! ¡No, no las papas! ¡No! ¡Soy malísimo esquivando los ataques del... ¡Oh! ¡Esquivé un ataque! ¡Oh, Dios santo! ¡Esquivé un golpe! ¡Soy poderoso! ¡Pam! ¡Ahora ataque bala! ¡Aja! ¡Ya tengo el escudo! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Le voy a romper las piernas! ¡Ah! ¡Igualmente me pega! ¡Qué lamentable! ¡Solamente puedo esquivar este... Uno de esos ataques! ¡Eso lo esquive, obviamente! ¡No sé qué me hablan! ¡Qué estafa! Bueno, sí que tiene bastante HP esta cosa, ¿no? ¡Oh! ¡Sí soy chiquito! ¡Es espuma! ¡Pero no es animal! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Hostia! ¡Me produce el estado de veneno! ¡Oh! ¡Habilidades! ¡Las mismas que Shope! ¡Historia o diseño! ¡Preguntan por historia! ¡Quiero ver la Biblia de Shao! ¡Muere bastardo! ¡Bien! ¡Refrestruo derrotado! ¡Rip! ¡Ay! ¡Es el trabajo de mil años de chistes, uno tras otro! ¡Ah! ¡Excuse moi! ¡Excuse moi! ¡Excuse moi! ¡Hola, Leonardo! ¡Oh! ¡Mario cayó en el barril! ¡Mario! ¡Hermanos! Sobrevivieron a Palomo por lo que veo No, aún estamos encerrados ¡No, no, no! ¡Estamos encarcelados! ¡Estamos encarcelados! ¡Estamos en el parabozo! ¡Hoy un ogro ahí que nos está mirando! ¡Pero que tiene un pato! ¿En serio? ¡Estamos en la paloma de la puta! ¿En serio? ¿Dónde carajos lo consiguió? ¡Ebay! Ah, por ebay, por lo visto Bueno, esto se llama, eh, Luigi Luigi Superstar Saga Ah, perfecto ¡Buuuuz! ¡I don't see a problem! ¡Si se supertaba lo mismo! ¡Ah! ¡Vamos, Luigi! ¡Luigi puede! ¡Buuuuz! ¡Ya! ¿Quién es Mario? ¡Buuuuz! ¡Nadie necesita a Mario! ¡Buuuuz! ¡Luigi es poderoso! ¡Luigi tiene poder! Además, no es como que no podamos sobre... No hayamos podido sobrevivir El super aún no necesita quitar el contenido Exacto Exacto Sabe que soy indispensable para el canal Si no estaré muerto ¡Luigi number one! ¡El no sabe editar! Además, ahí se dio cuenta de que esto de los directos también está ayudando Exacto Por eso se ha manifestado ahora, no antes Nice ¡Luigi number one! ¡No! ¡No le tiene que subirlo! ¡No le tiene que exigir un aumento de sueldo! ¡No! ¡No le va a dar! ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca le digas eso! ¡Nunca le digas eso! ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡Te lo juro! ¡Jamás! ¡Jamás lo digas! ¡No! Ok, ok Ok, ok Ah, Fercha por fin le aparece un Poké que necesita Hot Topic Arcane ID ¡Hueso! ¡Hueso, hueso! ¡Hueso! 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 Llamado Pony.last ¿Lol? ¿Qué lol? Ah, Pony.latinoamericasub En Latinoamérica, sí No No horny Pequeño cosito Bueno Muerte Paneta Lola Historia Varios de los fones Fue encontrado Y todo el país De Pony Las personas De creer que Eran un único Pronto Bueno Un poco Raro Poner Algunas Personas Los cosieron Es un poco Redundante Los cosieron Lavaron Y los salvaron Pero con ello Empezaron a ocurrir Cosas para no manchar Los dólares Es muy buena A ver Eso No quiero No quiero Arruinar Me parecía chulo Pero me parece Un poco Raro Que los van Se volvieron Una novela A la hora De ver Porque ellos Están solo Quienes En un nuevo Duño Que los Cuide Eso es El oro Y se van Y se van A la hora Y se van A ver Dice Ferecheso Me recuerda Y Rich Hizo una Pregunta Pregunta Para el palomo ¿Qué pasaría Si mañana Es funado Siempre De primero? Si se atreven A funarme A mi Primero Les aseguro Que les quito La suculentia En el canal Por siempre Qué malda Otopic This is my life Es como Uh 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 Gracias Rich Por cada 100 puntos Que gastan El señor Super Nos da un arrocito Para comer Eso es Si ok Ya nos dieron 100 Ok Nos repartimos Este arroz Equitativamente Lo partimos ¿Qué? Maten a esa estúpida paloma Destruyanla Destruyanla Quémela Devorenla A mi Nadie puede matarme Intártenlo Putos Nice Dinero Ah Aquí hay un Mario Yuhuu Pero Bueno Vamos a navegar En Mario Wee Munch 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 Me comí Parte del arrocito Wouuuu Terminado Es lo que queda Del arrocito Yes Thank you Tenía mucha hambre Oro Arroz Oro Que Llanar diciendo ¿Para qué hablas a la paloma? ¿Puedo suponer que las palomas Si comen arroz Se explotan? Esos son mitos Esos son mitos Perro verao No lo creo No lo creo Yo recuerdo una vez Yo recuerdo que un exploto Estaba defectuosa Naoki ¿Conoces a Hololive? Hololive ¿Agua? No, pregunta Botopi Básicamente Es un grupo De vtubers Que Me paga el agua Y que No sigo Absolutamente Nada Yo no Yo no Una chica Que sigo Que sí Seguramente El vtuber Y otro Directo Y demás Llamada Gina Pero Aparte de eso No, no, no Nada Ya no conozco Nada de los vtubers Solamente sé que Son personal ¿Cómo veis la reina Abba Duerme profundamente De verdad ¿Veis conseguido El legendario Refresco Jiji? Ah, sí Mira Ah, sí Trága Espératelo Eso es el tripichón Oh Oh Dios santo La reina Está gorda Y Pechugona Oh Funciona Funciona La reina Está volviendo En sí Ay, Dios Tato Tiembla O sea mucho Que no me reataen Tanto Lady Judía Es genial No No me de las Gresamidas Es a las A Mario Y Luigi Yo veo Así que La bruja Gigi Ha robado La voz De Peach Y la judía Estelar Lo siento Muchísimo ¿Y para Qué querría La bruja Gigi Robar La voz De Peach Y la judía Estelar Se crea Ariel Ah ¿Qué es That? La judía Estelar Es un amuleto Con increíbles Poderes Para usarlos Es necesario Espertar A la judía Imagínense Noki VTuber Eso no creo Que pase Nunca Nunca Va a pasar ¿Ves? La reina Evolucionó Exacto Estar mamadísima Estar gordísima Sería Cute Pero No No Yo Tienes Imagen Yo Ya Soy Como Soy No Este No Never Estiro Para recuperar Mi lado Ninja Y Esperar Ser impostor Para cazar Palomas Ese Ryoichi Kiyota Dice Le tiro Una revista Muy horny Al super Y luego Una bomba De humo Para salir Corriendo Lo único Que puede hacerla Salir de su sueño Es una hermosa voz Además Tiene que ser De alguien Con buen corazón Y como no La única persona Con esas cualidades Es la princesa Peach Venga ya Venga ya Por eso La bruja Jiji Le robó la voz Quiere despertar A la judía Estelar Y salirse Con la suya Claro De buen corazón De buen corazón Yo me sigo acordando Lo del odesí No ames Seguro que la bruja Jiji planea Dominar el mundo No os preocupéis Conocemos sus planes Desde hace tiempo Estamos preparados Para hacerle frente No nos superarán En número Majestad Ahí llegas El príncipe judía Llega justo a tiempo Mario Le llegas a conocer Al príncipe judía Me siento Intimidado Octopidice Arkany Prepárate Para estirarte Oh no ¿Eso es una amenaza? No no Me prende A ver Vamos a explorar De una vez Por todas El castillo Que sé que había Algunas cosas Que no podía hacer Antes por Cuestiones de De mala persona We No para Que sepas Yo pienso Que decir Señor Tranquilo Tranquilo Estaba La hueá Que quieran Hacer Con el super Tocarán Mañana Exacto Ya pueden Mosquearlo Todo lo que quieran Mañana Aguagua Hola Madnias Bienvenido Bienvenida Pero Lo más importante No dejen Que sea impostor No importa No importa Lo que pase No le Ah mis ojos Un brindis Por los hermanos De Mario Verde Muchas gracias Por todo Por fin Mi misión secreta Va a dar Sus frutos Ah se está Escojonando Vale Ah Fercha Se ve Que cuanto Más Vaya Completando La Pokedex Más La Probabilidad De Captura Crítica Si Buen trabajo Hijo Mio Encontraste El escondito De la Bruja Jiji Jajajaja 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 Gracias a vosotros No lo dudéis Sabes que al sureste Está la academia Jaja El famoso centro De investigación La bruja Jiji Jiji Su esbirro Se han reunido Ahí Ya veo Ya veo Que quizá la academia Jaja Es un buen lugar Para encontrar La judía Estela Yo voy para Alla Ahora mismo Nos vemos Luego Papus Jajajajaja Tomen mi destello Celestial Mario Lo O Quizá esta sea Vuestra Oportunidad De volverle La voz A Peach De momento Voy a informar Que estáis De camino Para que os Dejen pasar Ay Dios La reina Está mamadísima Me perturbo Un poco Me prende Me Necesita Eso no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Jajaja Vale Veamos Por acá Antes había Una cosa Que no me dejaba Pasar Quiero ver Que por acá Ah Creo que esto Es para Si no muero Creo que esto Era para Pasaporte No Gracias Creo que Es por si Quería cambiar La foto Del Pasaporte Pero El Príncipe Judía Usado Destello Pues sí Quieren que se Cambien las fotos Del pasaporte No lo sé Yo las veo Muy bien Estas Ustedes Díganmela Ustedes Díganme Si quieren Las fotos Bueno Arcanes Con esas Cardifandos Pájaro Sensual No Para nada ¿Por qué carajo Haría lo de pájaro En cada Puto Vídeo Mío Que puede Aña Pájaro Sensual Ay Ay Miraco Se mueve Anda No lo conozco En persona Pero sí Sí he visto Sus vídeos No Al apuro No Uy Justamente Llegó Para tu Raro No A ver Ahí dice Chao Su diseño A Lola De la Wea Es que Nuestras Mascotas Los Guisantines Se han Escapado Oh Cinco Vale Tengo que Encontrar Guisantes O Una cosa Extraña ¿Cómo Encuentro Yo eso? Lo Sabía Lo Conoces Ah Creo Que era Bastante Obvio Que Lo Conoces Era Bastante Obvio Ya Oh Ahí No Ya Empieza Oña No Tengo Que Soportar Esto Por Las No Tengo Que Aguantar Esto Por Las No Y Honestamente No Me Prenden Ya Me Sonaba Eso Del Pájaro A ver Gente Piénsenlo Por Mí Yo Cuando Estoy Por Las No En La Intimidad De Mi Pareja Me apetece Pues No Sé Hacer Cosas Porque Le Puñeteramente Amo No Me Ayuda Una Mierda Que Se Ponga Así Sabia Que Habia Un Guisant De Estos Bueno No Sé Que Que Me Daban Si Conseguía Los Cinco Pero Bueno No Me Cuesta Nada Conseguir Los Cinco Cositos Verdes Estos Kawais Guisantin Puro Dices Ya Escardi ¿Qué? ¿Qué? Estoy preparándose para dormir Y si me asome entonces lo puede escuchar Me Quiero dormir Quiero dormir Dices cosas claras Joder Me pongo yo coqueta Con él Tratando de darle besos Y hacer cosas suculentas Y de repente Me salta Chua Chua Ah Con que estabas acá Con Chetomay No Que ¿Desde cuándo Conoces a Palomo? Fue Incluso Antes de que Iniciáramos El canal Él es el jefe No me preguntes Cómo funciona eso Tome sus cositos Oh Esos pequeños Guisantes Están todos A salvo Muchas gracias Chicos Estamos emocionados Tal y como Os prometimos Aquí está Vuestra Recompensa Ay Dios No hay Un champi dorado Un beso Tomado Chua Eso no me aprende No me aprende Nadie leyó Los diseños De Vaneda Lola Yo le dije Antes de que los leyera Yo Lo estaba leyendo Pensaba No me emocionaron La verdad Es una demasiado Saber Complicado La verdad Todas las formas De Lola En realidad Son bastante sencillas Comparadas A la versión original La verdad es que sí A ver ropa No tengo nueva ropa Más poder de defensa Por un tiempo Uff Esto me da un bonus De defensa Me gustó Me gustó Porque no Es que era Va tan Y eso A ver Es que Creo que Ese es el problema No es necesario Sobre exagerar Las cosas Cuando se quiere Hacer un concepto De cualquier Cosa en especial Pueden tener detalles Pero Sin Sobre exagerarlo Otro feed Dice Arkane ¿Algún día Podrías jugar Plantas vs. Zombies? Oh Lo gracioso Es que en este Bueno En este canal No En el canal De Arkane En sweep Tenía Subido Plantas vs. Zombies Pero no sé Qué pasó Creo que se me eliminaron Los vídeos Y había hecho Hasta la bolera ¿Por qué Entonces No vuelves a hacerlo En directo? Sí Supongo que Podría estar bien Hacerlo en directo No lo veo mal Me está tentando Esto de bajarle Cuatro puntos de vida A Mario Pero darle más defensa Y creo que lo voy a hacer Dube Mario Toma Mario Un poco más de defensa Ok Bueno Lo leeré Para que Vex Están de acuerdo Conmigo Ok Ya, ya Vanette a Lola Y señor macho Los tres cuernos De Vanette Ahora están Rotos Y como el shopping Danza un peinado De algodón La cola de Vanette De un narizo marino En la cola Detrás De la En la cola Detrás De la cabeza De Vanette Hay varios hilos De caña De pesca Y hembra Aparte De tener Todo lo de los machos En su cintura Pone varias redes De pesca En su cintura Forma un vestido Y a veces Un pelo Con estas redes Ahí Pensó Yo estaba Pero me pareció Bien Pero cuando ya Le cambia de la cola Por un narizo marino Porque tiene un narizo marino No sé Y Y las cañas Y las pichas Que ni de pesca Para hacer un vestido Siento que Sí, sí, sí Se sobrecarga Un poco El diseño Siento que Si tan solo Habrán mantenido Lo del Original De forma de lágrimas Para que simbolice El tipo agua Y no lo sé Quizás Podrías haberlo cambiado Un poco Bueno, solamente Puedo Quiero decir Es que Tampoco hay que Falta sobre exagerar Bullpitch a Lola Sencillamente Es un bullpitch Blanco Y ya está Son muñeca de trapo Porque Se va a ser Con un Y blanco Y es simple y sencillo No es Complicarse la vida Pues Si a la gente Le gusta complicarse la vida ¿Quién soy yo Para hacerlo? Para negárselo Quiero decir Pero es que Amor A ver Cuando Diseñas algo Cuando diseñas Diseño de un personaje A veces El diseño del personaje Sí Puede ser Crucial Para Para algo Sobre todo Algo como Pokémon La verdad es que Sí, Leonardo Me sigo acordado De cómo Koopa se empezó A teletransportarse Por los anillos En el directo De Among Us anterior De verdad Un momento estaba Y luego ya no estaba De hecho Yo estaba en plan Hasta le pregunté Oye amor ¿Pero cómo carajos Hizo eso? Teletransportación Yo de hecho Se lo pregunté En plan Yo no sé si es él Porque mira En cierto punto Estaba ahí Y de repente Veo que desaparece Curiosamente Las judías Son el protagonista Ja ja A una de risa ¿Cómo soy terrorista? Pero soy muy bueno Siendo y analizando Así Chao Te doy un ocho En tu Tu wea Se podría mejorar Sí Esa postura Maldita sea No me dejan ponerme Como yo quiero Bueno vamos a hacer Este un Espreso De judías Espreso De judías Sí un cafecito Eso no puede Saber rico Ni de coña WTF Me sale que estás Grabando Show of Empires ¿En serio sale eso? A mí A mí no me gusta A mí no me sale eso A mí me sale que Estás jugando Mary Lee Superstar No pero a mí me imagino Que sale como Los bugs Este Me imagino Los bugs Porque yo a veces Cuando veo el directo A mí me sale que Está jugando A Undertale Cuando no está Jugando A Undertale Dice Show ¿Cómo ¿Cómo Se podría Mejorar? A ver Tú eres el diseñador Tú Come on Don't say that No me perdonan Eso ya está bastante Creo que Nos participó Obviamente Voy a decir La manera De mejorarlo Es que A ver Primero Yo quiero decir Yo debo decir Para tu banner Debe tener Las tripas Del pescado Saliéndole Del trajecito Pegadas a él Y sangre Como manchas De sangre Eso estaría Más chulo No hace falta Algo tan hardcore Pero tal vez Lo de las tripas De pescado Es una buena idea Bueno Aunque Lo de Se sabe que Lo de la sangre Podría funcionar Es más o menos Como lo de manchón Que la línea Que tiene en sus brazos Son sus pinches Músculos Desguardándose Y abriéndole La Ok Ok You're right You're right Yo que sé Desde el estómago Salgo una pinche Lengua Y Autopis me está diciendo Prepárate para estirarte Palomo ¿Cuánto le pagas A Arkane Y a Naoki Yo no trabajo Con el súper Entonces Bueno Estira No hay una pinche Y yo soy el que lo está Recomendando Porque si no Sería como Tiene que cumplir Con el rol De ser un muñeco De trapo Maligno A ver El rol Depende Porque me gusta Bien Hecho Carajo Ok Has conseguido Un jajareto ¿Ah? ¿Ah? Se ha ido la luz Esto me da muy mal Espina Bueno Para los que hayan jugado Cierto juego Entenderán De dónde va a salir Este personaje ¿Ah? Para Para Pam Y la música También Oh Un fantasma Oh mira Un fantasmita Naranja No Luigi Corre del fantasma No El fantasma Le sí Luigi Esperaba algo más Después Parece Que los fantasmas Sacuden al aroma De la nueva bebida Vaya vaya Pero si es usted Jefe Oh Lo está aspirando Con Aspiró al fantasma Que vayaba Bienvenidos A la cafetería estelar Qué extraña coincidencia Encontrarnos aquí No más Vaya ¿Acaso conocéis Al dueño de la tienda? La máquina Donde se mezclan Las judías Lo diseñó él Sí Es que Este es este Después de Luigi's Mansion No mames Luigi's Mansion Luigi's Mansion Exacto El Mansion Sí Hostias El profesor El profesor Sí Todos están adivinando ¿Habéis probado Ya mi último invento El Meca Café? Es delicioso Pero tiene un problema Los clientes Se desmayan De lo que les gusta Ah Aquí tengo un café Ese aroma El aroma Que despide Es irresistible Me parece que todavía No he probado Nada igual Quiero probarlo Me preguntan ¿Cuándo grabarás Luigi's Mansion? O si lo tienes grabado O supongo que era pensado Transmitir Bueno Podré intentar A ver qué tal va Luigi's Mansion Ponle vos La voz de Oax Arca Oh yes Please ¿Cómo era la voz De Oax? Ah Algo así Ah Tiene un ligerísimo Toque amargo Que se Se ve que Va a encantar Mis investigaciones Sobre los fantasmas Van de Van viento en popa La verdad Es que es genial Seguro que este invento Que convence Por matar el tiempo Será muy útil En el futuro La bolsa codicia Quiero que usemos Esta mezcla de judías En el futuro El Mecha Café Es una maravilla Que quiero compartir Con el mundo Ok O sea que si Lo tienes planeado porque son muy buenos juegos queréis no ya no tengo yo no tengo que hacer pero el item que tenemos ahora la noche ha pedrado que da toda la vida y también nos aumenta el hp aquí le damos hp a mario waluigi quien se merece tener más vida luigi el tanque o mario el ofensivo si en algunos sitios profesor fesor si no me equivoco tal vez quité lo de la hembra y lo de los varios los varios redes de pesca y sólo poner uno ya que si con lo consigues pescando y pues tendría sentido que lo pesque show dice que mario ustedes quién tiene ese más hp mario luigi pero no estaba como éste ultramamadísimo que no son niveles no sé que me hablas hay gente so mario mario que tiene menos vida le queda perfecta la voz dice leonardo vale entonces ya sabemos que vamos ponerle cuando lo veamos tú andy tú qué opinas exacto bueno el topic dice luigi leonardo dice luigi todos quieren tener un cazafantasma y que dice pájaro chua ay dios ah si cuando veo un fantasma le dicen ah es un pájaro fantasma le dicen señores porque me hacen esto es nuestro aniversario ya feliz aniversario pero y evidentemente chua evidentemente quiero celebrarlo no me lo dejen así qué joder van a pasar su aniversario con una salición de chua en un cadavoz con un ogro viéndonos exacto bueno se lo daré a mario eh ogro no chupet y vanette galard son la misma cosa pero de tipo hielo yo no digo que sea mal diseño yo te di un 8 a mí me parece curioso ay chao ¿sabes lo que impulsaría lo mío hacia abajo? ¿saben qué? no les haré caso y se lo daré a luigi listo luigi ya tiene ah ok ah ¿cuál? luigi ya tenía cuarenta y tantos de vida ahora tiene cuarenta y ocho y mario treinta y seis sí sí te intentamos advertir ah ya no me acordaba de eso bueno luigi es más tan que ahora la madre que lo parió mario es blandito para que nos pregunta si luego va a pasar como de la mierda feliz aniversario arca y naoki muchas gracias a esos bichitos ya no me dan nada útil sí feliz aniversario gracias gracias ahora sí Joe quieres que te diga un consejito que podría impulsar mi yo diría ahorita mismo tu diseño es un 7 para mí a un 9 en vez de un vestido de hecho de caño de pescar conocimiento no me gusta nada la idea que te activamos por algo más fantasmagórico ya que pues me imagino que son los que son los que son los que viven en las profundidades del mar has oído de algo llamado piscinas de salmuera son literalmente cuídate octopi nos vemos papahumas nos vemos papahumas huma huma ah ok la idea mía jajaja lo siento referencias a escardi for the wind no todo lo menor idea no tenía que ir ah ah ya me acordé básicamente en las piscinas de salmuera son como mar imagínate agua lo que es agua para nosotros pero bien el agua son como estas cortinas de es como una zona donde el agua es 8 veces más salada que el resto del océano no yo no mencioné alas lo está mal entendiendo y es como un área altamente tóxica para peces intentan a veces casar ahí pero les da nice si veneran a veces ah y muchas cosas mueren ahí imagínate si en vez de tener una cola y un vestido de esto será útil más adelante las redes tienen como esta nube de agua que está constantemente formándose alrededor de ellos que raro a mi me estoy yendo bien al directo por favor chales el directo se me pega cada rato y eso que tengo la resolución baja me imagino que eso ya eso ya no es este eso ya debe depender del internet de cada uno eso creo que es el internet bueno yo tengo un poco de delay voy a esperar a ver por mi está yendo a excelente por cierto cuantos somos como les está yendo a los demás aparte del pobre el pobre puro que no le va bien el directo no le meto por favor no le meto por favor eh ya pero si solo cambiar y cambiaría solo el pelo y un aura más y una hora más y una hora más nice te pregunto si tendré que hacer algo como un esquizofrénico viniendo para acá ah no llego igualmente eh voy a entenderlo tranquilo era tan solo una opinión a mi a veces se me buggea pero después va bien no no en mi zona el internet en mi estado es una caca no a mi me va 4k y somos 9 oh nice me derrisa estas pinches cabezas de pato que salen del suelo que son como topos lol quieren ver arder el mundo a que? supongo que es buen bastardo no escaparas escapó de mi no no escaparas de mi furia me encanta bastardo no escapa se escapó se escapó por un instante pero después ya le rompió el cuello no tengo la menor idea de donde estoy yo tengo recuerdos medio vagos que esto era importante ah? has conseguido una frudia ahorita no me acuerdo para que servía la frudia jajajajaja pero creo que eso era importante más adelante siempre adelantándome a las situaciones verdad? consiguiendo items que no debería conseguir todavía andy diciendo goglea piscina de salmuera eso si lo que básicamente era por si no se me había entendido bien por si acaso no no el bichito me pegó y me quitó charmeleon manzanas no que le lanzó una manzana eh eh hoy eso ya pasó ya ya no volvería a asesinar pokémons a partir de la fotografía y las manzanas por ahora hasta que llegue el el de la switch nooo ahí vas a maquear nuevos pokémons la ley? la ley? la ley? la ley? me pregunto cuantos meteran ahí dudo que vayan a meter toda la pokedet sinceramente o venga al menos la mayoría no? sería pedir demasiado por qué? a lo mejor meterían supongo que aún aceptaría más de la mitad y si va a ser un juego muy completo espero que al menos estén todos vea tiene que estar mira si es depende si no lo van a hacer con todos al menos lo deberían dejar a 40 dólares pero si se lo van a hacer con con todos a 60 me parece bien o ¿qué tal es el precio? si y si no lo compraremos de oferta y ya está si siempre acabamos haciendo eso igual amor lo sé pero me gusta decir como que como que en realidad lo hacemos de no que engañamos yo tengo que decir aunque no usan todos la gran mayoría e incluso debo decir macho es ideal o sea sacar evidentemente a una gran cantidad de imagínate pokémons lugares pases donde ir o así a lo estilo safari y aún por encima es que puede hacer mucho buen negocio porque aunque normalmente no me guste el tema de los DLCs a veces puede ser bastante bueno dependiendo como se emplee podrían hacer alguno especial chulo interesante incluso para como por ejemplo no sé yo lo estoy imaginando más bien e imagínate sale el new pokémon snap se han puesto ya una cierta cantidad de pokémon pero por algún motivo pues llega de repente un nuevo pokémon singular o este incluso ya tirando para lo que es la nueva generación pues entonces DLC de eso nadie yo lo vería bien se van esquivando las peras le dan mal ojo a los DLCs y yo soy la persona que le echa mal ojo a los DLCs entonces como a ver yo voy a decir ningún juego para mi no importa cual sea va a ser un 10 de 10 si hay que tener DLCs incluye el retro dual no importa que tal pueda ocularse el juego si dentro de unos 2 años va a haber contenido que va a ser imposible acceder para mi no me gusta tengo que quitar puntos ah ah miren las tortugas se acuerdan este no se si fue el directo anterior cuando las tortugas me tocaban me quitaban como 20 de vida y yo moría en dolor ah la tortuga es niña arca lee mi mensaje dice Ampharos a ver cual quiero que Naoki mate a un garchon no por que? bueno eh como que? se que si por que? por que quieres que Naoki mate a un garchon nooo con la manzana vale 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 nooo por favor nooo ese profesor era inmortal a otro profesor a otro profesor espero que pongan a otro profesor después del profesor uuak 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 te necesito uuak últimamente no hemos visto tanto del profesor no me importaría lo ultimo que vimos fue creo que en alola y no es como que tuviera un rol importante eh voy a ver que de cual fue lo que puso show sobre la mega banan no no tenia pensando que el tipo que mega banan tuviera estuviera estuviera limitando y en el suelo estuviera una dola esquina y de esa dola saldría un vomito que seria como Laura no entiendo nada para ser honesto no pero igual lo de Laura me imagino que referente a Locario tambien por el estilo de que ese poco pero eso es mas confuso en plan porque a lo mejor este Subanet puede leer tambien el Laura y saber pero ni siquiera dijo que pudiera ser capaz de eso en la wea sabes creo que se refiere como mas que a Laura del Sabe como a lo Lucario porque a eso creo que se refiere como que hay como una un tipo de de aura acuática como si pudiera sentirlo pudiera controlar la humedad de alrededor de ella y ahí hay cuales y ahí hay cuales y ahí hay cuales dice xd no yo lo que creo que está intentando decir es como una típica cuando en los animes por ejemplo parece que tienen un una especie de sombrita aura rodeándolos que normalmente simboliza como la intimidación como este el poder básicamente o algo de ese estilo creo que esta muerto no no lo salvamos a tiempo como podria salvarse a tiempo oly la bruja jeje y su esbirro entraron en la academia jaja por la fuerza y han convertido a los doctores en la academia en monstruos se están moviendo a mi 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 a la a mi a mi a mi Pero alfa es todo lo que tienes que buscar en este juego anterior para conseguirlo. Se funaron e infectaron al insecto, sí, lo mataron. Me gustaba más porque a mí no me tomó como con Spy y Escudo un mes completó la Poké. A mí me tomó un mes entero. Obviamente era jugada más casualmente. Pero me gustaba bastante eso porque no era algo que... Oh, sí, sí. Poquito a poquito era un mes lo completo. Yo considero que la Poké es algo muy importante que se debe hacer a la alarma. Y no es algo que te debería presionar tanto. Yo considero que si la Poké es más grande, es como... Relájate, chico. Hay para alarma. También hay unos tipos que estaban locos y lo tenían preparado de primera para completar la Poké desde un solo día. Y eso es una puta locura. Ay, Dios. Andy tiene razón. Una vez explota el meteorito... No, no puedo leer porque si no me pegan los bichos. Andy, ¡ah! Igualmente me ha pegado. Dice, bueno, a ver, entonces el meteorito tiene de ser todos los Pokés. Y se refiere al evento Delta de Pokémon Rubio de Mega y Zampiro. Oye, eso me gustó. El Pokémon Rubio de Mega y Zampiro me encanta. Lo gracioso es que nosotros no hemos jugado todavía ese juego, ¿verdad? No. Qué triste historia. Ok, ha pasado bastante de ahí, ¿qué sé yo? ¿Puedo mencionarlo? Supongo. A ver, a mí no me afecta. Quiero decir, me afectaría si fuera una escuela sobre alguna mamada en el que, uh, el misterio importa. O sea, pero, uh, tratándose de Pokémon, I think it's fine. ¡Bee! Pokémon solamente ha tenido trama en blanco y negro. ¡Sí! ¿Sabes? ¡Bee! En Rubio de Mega y Zampiro Alpha, todo el evento, el episodio de Delta, cubre todo lo que es Rayquaza. Básicamente, Rayquaza era la mega evolución original que llegó del espacio. Y básicamente es todo el evento donde el comete está cayendo Deoxys. Y si se oye un Pokémon, un gran Pokémon que tendría un capturado, le tienes de ver. Y eso me gustó bastante. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! Esa mierda no es algo como lo que salió en cuando estuvieron poniendo en YouTube esto de Pokémon, eh. No temen. Sé lo que te refieres. Era como cuando sacaron lo de Wings of Twilight, pero no, era con referente a ciertas cosas de los que... ¿Generation? ¿Generation? ¡Es! Sí, eso cubrió el episodio de Delta. Oh, recuerdo que ese episodio justamente me encantó. Ah. Sí, ese lo puede hacer en el juego. Literalmente tienes una batalla, montón, me da vergüenza, peleando en el espacio contra Deoxys. ¡Buah! ¡Qué chulada! Bueno, se vea. Tienen tres días, en algún momento podrán probar. Bueno, la tres de eso ocupamos comprar una batería. ¡Epa! Pero eso no es nada. Arka, Naoki y Andy, ¿qué tanto le gustan Meltan y Melmetal? Ya lo han preguntado antes. A mí me gusta Meltan, pero odio Melmetal. A mí me parece adorable. ¿Dónde está Meltan? A mí no sé, me parece adorable. Pues... Listo. Y Melmetal, creo, como da la sensación de ¡Estoy mamado! Pues... Sí, pero la manera de conseguirlo... Es dolor. No, no me gusta. Tiene... Mira, me gusta que tenga una manera de conseguirlo. Y me gusta que tenga que ver con Pokémon Go. El problema es que ya que mi celular viene al compartirlo con Pokémon Go, con Pokémon que jamás podré obtener. ¿Estás listo? ¿Estás listo? El diseño y Melmetal me encanta. Me gusta más que el de Melmetal. Sí, es mi... No tengo más de diseño. Es mi segundo pismo cero favorito. Pero tan solo hay esa pequeña boda en mi cabeza que siempre lo hice. Pero no lo puedo. ¿Qué cruel es tu voz este interior? Es... Es tan antes cruel. Metal está bien y Melmetal un poco mejor, dicen. Dicen un poco peor. Ah, un poco peor. A mí me gusta Melmetal, pero la evolución me da un poco de... No sé. No me termina de convencer. Ahora hay una forma gigante a Max. El Melmetal ya tiene un poco. Y se ve mamadísimo. ¡Se ve mamadísimo! Se ve como un pinche Evan. A Ángel, cosa rara. Con sus piernas súper largas. Con todo esto en la cuarentena, debieron haber hecho una manera de conseguirlo en casa. No me aseguro. Vamos a aumentarle el bigote a Mario. Que eso es importante. Y el bigote. ¡Ay, Dios! Ahora que me di de cuenta, estaba matando monstruos. Pues no supone que los monstruos eran científicos que se habían convertido. Ah, estoy matando gente. Ah, sí. Melmetal es chiquitito. Ah, sí. Y modelas. ¿No se acuerdan los diseotrenos que hubo para Melmetal? Que era como que apenas podía haber un tenedor. ¡Era una cosa adorable! Era un cosito chiquitito. Sí. De verdad, me encantan que hay un diseotrenos, creo que la evolución lo veo así. Pero que hablan de la Evo es un... Es básicamente. Para saber qué es tu opinión. En mi opinión, me gusta más la evolución que la original. Aún me acuerdo cuando la comunidad de Pokémon GO lo había llamado... Ah, ¿cómo se llamaba? Era un disto... Bien arca, bien hecho. Yo soy inocente. Ah, los puntos de bigote. No se preocupe, ahorita lo digo. ¡Ajá! Conche, su madre me mordió. Muere, puto. Ah, me mordió de nuevo. No, parece que es a mí. El nombre lo llamábamos... Al menos en Reddit lo llamaba Melmetal. Porque se ve como Ditto y su cabeza era de una de esas cosas metalitas que se les llama NUT. Ah, y ya. ¡NUTO! Bueno, después de ser este mordido por bichitos del Dr. Mario, los puntos bigote, porque son para mayor crítico y descuentos en la tienda. Le dices, ¿ha visto qué elegante estoy con mi mustache? Au. Mustache. Este sitio es muy peligroso y también es un buen sitio para entrenar. Sí. Ah, de todas maneras, Shawshard ya le estaba explicando. Sí. ¡Nope! Nemi, yo creo que llevo el momento para ir preparando. ¿A las hamburguesas? Sí. Ah, ahora sí le hice con medio de la antichipachón. Sí. Ahora sí le hice con antichipachón y todo. Ok. Just let me finish this. Supongo que... Ya, Shaw lo explico mejor. Gracias por decir que yo lo explico mal. No. Eso es verdad, ¿verdad? Esos son Shirees con canales de la boca. Sí. ¿Qué es eso? Eh... Punk, 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 punk. Ajá, me confundí. Ajá. Muere, bastardo. Ajá. Me encanta que... Mmm, hamburguesas. Vale, vale mis hamburguesas caseras, entonces. Ok, Nemi. Bien. Reventado el bichito. Este sitio es genial. Dejen de matar gente inocente. Los SQs... Literalmente estos eran, este... Eh... Trabajadores, pero se han convertido en monstruos. Y tengo que matarlos y quitarles el dolor. Tengo que seguir usando más mis habilidades para conseguir las técnicas avanzadas. Trabajadores, ¿cuál es su película favorita de Pokémon? La mía. La mía creo que es la de... Solamente porque hizo esa pregunta y debo decirlo. Darkrai. Ah, la de Darkrai. Ok, sí. La mía es... Eh... Eh... Lo que hay en el historio de mí. Mmm... Uff... Pokémon... ! ... Gracias. Gracias. Gracias.